Amigos de Lucha Libre entre nosotros sean todos ustedes bienvenidos esta tarde noche le depende la hora a la que nos estén viendo por el canal de YouTube bienvenidos a todos los que nos ven bienvenidos a los que se están integrando la verdad es que está creciendo la comunidad les doy muchas gracias a los que están entrando los nuevos amigos muchas gracias por los comentarios gracias por los likes gracias a toda toda esa gente que se está uniendo y hoy le quiero agradecer la verdad muchísimo a nuestro invitado que tenemos esta en esta entrevista esta segunda entrevista de esta segunda temporada de la charla entre nosotros ya habíamos platicado con su hermano y es una gran dinastía hablar de Lucha Libre mexicana principalmente y no mencionar a estos grandes personajes a esta gran dinastía es como no saber de la Lucha Libre y estoy hablando nada más y nada menos que Aikido el hijo de la muerte que sea bienvenido a Lucha Libre entre nosotros bienvenido Aikido como te encuentras buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes muchas gracias agradezco esta entrevista de verdad este pues sí eh como bien lo dices pues somos una dinastía que dejó marca que ha dejado huella que ha trascendido en la lucha libre y y pues aquí estamos a la orden para lo que gusta es platicar y lo que gusta es saber de la familia 12 de agosto de 1989 arena extapan de la sal marca un día muy importante para ti Aikido que que significa para ti ese día y mira ahí nos tienes un gran gran recuerdo yo creo no mira este no venía preparado no sabía por dónde ibas a empezar pero pues aquí está aquí está el programa de ese día ¿no? ¿no? como bien dices tú 12 de agosto de 1989 en la arena Iztapan de la sal no digo cartelazo ¿no? pues mira la verdad es que era un cartel fue un cartel estos carteles los los llevaba a cabo el señor Juan Alaniz que era el presidente de la asociación nacional de lucha libre y que pues bueno para mí un señor de mucho respeto y que apoyó mucho mi carrera en ese entonces pues bueno yo yo inicié en la primer lucha aquí está desde abajo desde abajo de donde están los precios populares arriba y enseguida está está servidor en ese entonces yo inicié a luchar como guerrero de las sombras Shadow Warrior Shadow Warrior que fue también bueno o era Shadow Warrior o era guerrero de las sombras pero al final no no nunca me gustó el nombre en inglés y pues bueno optamos por por cambiar la guerrero de las sombras y por las ironías de la vida me tocó luchar contra un compañero que se llamaba Halcón Muerte o sea si te fijas Halcón Muerte o sea la muerte siempre persiguiendonos en el evento y bueno y en ese ese en ese cartel en la segunda lucha estaba Pequeño Jaguar un contrafuma solitario un mano a mano eh lucha de mujeres tú recordarás a la rebelde sí sí todavía me tocó verla eh la migala sí también una gran persona una gran luchadora contra la gitana y la mujer araña sí también y pues en la lucha semifinal que yo no sabía que iban a luchar mis hermanos ese día porque quiero que sepas que yo a esta función llegué a escondidas de mi padre eh lucharon mis hermanos los hermanos Muerte 1 y 2 contra Porfirio Candela y Fiera Maldito y en la lucha estrella estaba el fantasmagórico yorro contra pirata y el mongol maldito y la función empezaba a las 7 de la noche a las 7 de la noche en Ixtapan de la Sal no exime el calor que se siente por esos lugares pero cómo fue esa noche del debut de Aikido cómo eh la los nervios me imagino como tú dices el que te fuiste escondidas de tu papá tus hermanos no sabían que tú ibas a estar ahí presente qué 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 sentiste tú al ver que ellos iban también en ese mismo cartel mira eh te voy a platicar un poco de mi historia nunca la he contado este siempre platicamos de la historia de mi papá de los hermanos Muerte de la familia este muy pocas veces en entrevistas he hablado de mi historia personal sí sí adelante pero este yo eh a mi papá le llevaba la programación todos los lunes en el este en la Asociación Nacional de Lucha Libre en el sindicato de Don Celes ahí estaba el sindicato de la asociación que precisamente el presidente era Don Juan Alaniz mi papá el Jarocho era parte de la mesa directiva entre otras personalidades de la lucha libre ¿no? como el doctor O'Borman como el profesor este Super Khan los referes en la penitas este bueno muchas muchas personalidades que precisamente de esa asociación pues después fueron grandes figuras en el este en la lucha libre ¿no? como el pirata Morgan que como este el mismo místico ¿no? de ahí salió también ¿no? así es y yo estaba haciendo el cartel como lo hacía todos los lunes para llevar a cabo la función mi papá me encargaba mucho pues llevar toda la contratación de los luchadores y armar el programa él ya nada más llegaba y me decía mira esta es la lucha estrella y para abajo por favor púntala y cruza con los muchachos que son que vienen unos del torneo y pues vamos metiendo aquí ciertas estrellas que ya iban de salida en aquel entonces que se refugiaban en la asociación nacional de lucha libre pues ya hice el cartel mi papá hacía funciones en una arena que se llamaba Arena Aragón en G3 allá por la bola yendo hacia la avenida central hacia hacia el Aragón y el amigo que hacía estas funciones que se llamaba Estrella del Futuro él era el promotor y volteó y me dijo oye este mi negrito este me hace falta uno para la primera le digo no yo ya estoy yo ya estoy lleno ya no tengo con quien y me dice ¿y por qué no te apunto yo a ti? y me dice pues total ya estás entrenando y pues ¿por qué no te avientas? y yo la verdad volteé y dije híjole pues sí apúntame la verdad sin ver quién iba en el cartel quiénes estaban dije apúntame yo voy y ya fue que este me dijo ¿pero con qué nombre? a mí a mí me gusta mucho y te voy a enseñar una máscara que es un regalo que me hizo mi tío Johnny Lescano Smith quiero que sepas que el señor es parte de la familia mi mamá es de Panamá y el señor fue parte fundamental también en las luchas que mi papá llegó a cabo en Sudamérica y en Centroamérica entonces este a mí me gustaba mucho el karate practicaba yo en la preparatoria este karate Shotokan este y dije bueno pues tengo mi tengo mi karate en ese entonces estaba muy de moda Bruce Lee y dije oye me compro unas sandalias como las puso Bruce Lee y me mando a hacer una máscara y mira te saqué de mi baúl la primera máscara que yo usé ¿sale? si te fijas está no está intacta si está intacta pero ya tiene pues bueno ahora sí que de de tantos años ¿no? imagínate ese año esta fue mi primera máscara y yo la yo la dibujé yo la hice pero también me basé mucho en el en la máscara de Kato de Kato así es no y es es un diseño bien bonito la verdad es que está muy muy bonito es este mismo que ves aquí pero bueno este la tela pues es una tela de las viejitas ¿no? sí sí terlenca se llama acá esta tela y este y el tarol ¿no? el tarol está casi intacto pero pues bueno ya lo saqué hace rato de mi baúl de los recuerdos para mostrar y se agradece también este tipo de detalles la verdad es que es muy bonito el transportarnos a pues ya estamos hablando de 32 años casi de ese debut en donde pues no sé cómo te sentías tú ya en el vestidor ya estando presente ahí en la arena Ixtapan de las pues mira este pues bueno te platico rápido pues yo no tenía máscara la máscara la diseñé no encontré el dibujo por ahí lo tengo guardado tengo los dibujos de de cuando hice la máscara y la hoja este y fui con el ángel salvaje que él era el que hacía máscaras ahí en Tepito y equipo y le dije oye ángel me urge que me hagas una máscara así 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 pues sí negrito te la hago y el sábado la tienes porque las funciones eran el sábado y ya cuando lo vi ahí en la central de observatorio porque de ahí salíamos en camión todos para la para el evento para llegar antes sí y este y estar preparados y nos daban la opción de meternos al al agua termal que había ahí al lado de la arena y todo esto este cuando me subo al camión y veo el cartel dije híjole vienen mis hermanos y de seguro viene mi papá sí sí porque mi papá pues y mis hermanos viajaban siempre juntos sí casi nunca los dejaba solos ¿no? sí y este dije no pues se me va a armar ¿no? ¿por qué? ¿por qué te digo esto? porque y lo digo con todo respeto para mi hermano el calaco para mi madre y para todos los que han mi sobrino también que es este parte de esto este mi primo que es el hermano muerte 3 3 ajá ¿por qué? porque yo cuando mis hermanos empezaron a entrenar mi papá los llevaba al gimnasio a Providencia o a este o a los baños México no sé si llegaste a ir de los baños Providencia ahí entrenaban los villanos el pirata morgue en sus bueno en sus inicios y en sus buenas épocas ¿no? ese gimnasio estaba atrás del mercado de Vizcalco ahora ya el otro día hace tiempo pasé y ahora es una bodega ahí entrenábamos todos y ahí te encontrabas a todos los mejores licadores y adelante había unos baños México que también había un rino arriba y ahí mi papá los llevaba a entrenar entonces yo desde niño siempre le decía que yo quería ser el hermano muerte yo con mi hermano el calaco al que tuviste el gusto de entrevistar le mando un abrazo y un saludo fraternal y con mi hermano el mayor él ya falleció hace 7 8 años el hermano muerte 1 que después tenemos el gusto de platicar cómo fue que falleció y qué tiene que ver con todo esto también el gallo tapado que lo andamos siguiendo este y pues yo quería ser el hermano muerte 3 y pues no se pudo por razones circunstancias familiares no se pudo y yo dije pues yo voy a ser mi nombre yo entrenaba yo ya este había un gimnasio que se llamaba gimnasio atlas allá por tacuba mi maestro era el profesor el gitano que era un amigo de mi papá y ya después me fui a entrenar a los baños providencia con mi profesor el príncipe egipcio que por cierto sus hijos es el goleador y el otro es este ay no me acuerdo centurión uno que luchó en la arena coliseo si si y este y pues bueno pues yo no pude ser hermano muerte 3 y dije bueno voy a ser guerrero de las sombras y pues ya cuando llegué a la función y ya me estaba yo cambiando ya los nervios no que pues yo era el de la primera de la primera lucha pues yo pesaba como unos 62 kilos y el halcón muerte este pesaba unos 85 o 90 kilos no pues si te te sacaba bastante bastante tonelaje pero creo que esas y te lo digo porque nos ha tocado ver muy buenas este luchas en donde el alguno de los dos es muy ligero y el otro pues es un peso todavía más completo digo y un ejemplo lo he visto mucho y me gusta mucho ver esas luchas las que tiene el hijo del vikingo con Taurus no sé si te ha tocado ver muy buenas luchas haz de cuenta que así me veía no entonces este en eso escucho la voz a lo lejos de mi papá para esto llegó mi hermano este Pedro José que era el hermano muerte el hermano en paz descanse y en el cielo está el canijo este y me dijo ¿qué haces aquí? le digo pues voy a luchar y si ya te vio mi papá no no hombre ya le dijiste no y con qué nombre vas a subir no descuida yo voy a subir con mi nombre no pasa nada y después me vio mi hermano el calaco ya no me acuerdo qué intercambio de palabras pero yo estaba así cambiando cuando oí la voz rompa qué estás haciendo aquí y yo le dije no pues voy a luchar papá y lo primero que me dijo con qué nombre yo tengo mi nombre no te confieses ok y por qué no me dijiste que ibas a venir y te hubieras venido con nosotros le digo no yo no sabía ya intercambiamos una serie de palabras ahí se fue yo vi que abrazó al refere al este a la penitas no sé qué le dijo y después se fue con mi contrario y no sé qué le dijo este pero intuí ¿no? dije me está encargando este el refere las penitas tipazo me dijo mi negrito échele ganas ya me lo encargaron por ahí pero yo lo voy a cuidar así que usted suba y échele todas las ganas del mundo pues ya subí me acuerdo que la arena pues no era una arena como para mil gentes ¿no? había una capacidad del 60 70% ¿no? ¿sabes? ¿viste esa escena cuando en la película del luchador de Mickey Rowe que está cortando el queso y el jamón y que se le viene a la mente que va para por ese cofillo y se oye sí, sí, sí muy buena escena así es esa escena donde abrí la puerta y el impacto así ¿no? y la gente y pues me engenté la verdad me engenté yo subí este a lo mío este a mí me gusta mucho llavea yo soy un luchador de ahora sí que hecho a la antigua me gusta mucho el llaveo a ras de lana me gusta mucho este ahora sí que la llave y la contra llave la lucha tradicional sí yo la verdad soy 100% de lucha tradicional y si es ruda es ruda y si es ya veo ya veo y si es estético es estético y son vuelos son vuelos pero el estilo de la familia así es sí y este y pues gracias a Dios le ganamos al amigo con una una huracarrana me acuerdo muy bien le hice un huracarrano le gané este ya para la tercera caída del réfer me decía échale a la gente negrito busca la gente que la gente pide la palabra y todo esto ¿no? porque yo subía lo mío pues sí y este y pues así fue gracias a Dios me fue bien bajé muy contento este pues ya se acercó mi papá y me dijo este terminando la función te vas con nosotros y le dije no este yo me voy en el camión muchas gracias ¿no? así como llegué me voy así como llegué me voy sí 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 no te puedo decir lo que me dijo pero y bueno ya mis hermanos acercaron y que bueno ya salí a ver a mis hermanos luchar ya me quedé terminó la función y ya llegué a mi casa y pues muy contento la verdad es que haberme realizado como un luchador este amateur ¿no? porque no éramos profesionales éramos amateurs así es y pues creo que esa esa fecha es de las que te van a quedar marcadas para para toda tu vida y para toda tu carrera ¿no? creo que es un momento muy especial el debut y yo yo siento que también el primer día que te presentas a entrenar la primera vez que te subes a entrenar esa es una experiencia y otra pues ya que pisas por primera vez un cuadrilátero con pues dices tú un 80% un 70% de la capacidad de la arena y mira pues mira y mi papá pues a mi hermano y a mí nos llevaba a entrenar desde que teníamos como 5 años ¿no? lo íbamos a lo íbamos a a ver entrenar a la arena Xochimilco este él iba mucho ahí a entrenar la arena Xochimilco se había muy bien con el dueño de la arena íbamos al gimnasio que está ahí atrás de ay de la lagunilla ¿cómo se llama este? ay 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 tiene una alberca bueno ahí íbamos con él lo seguíamos a todos lados mi hermano y yo en el calabo ¿por qué? porque nos gustaba entrenar con él de hecho el primer entrenamiento que él nos hizo este me acuerdo que nos cargaba y nos dejaba caer nos cargaba nos dejaba caer nos cargaba al otro día este los dos amanecimos bien malos hasta mi hermano con calentura yo con dolor de cabeza este sí 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 y pues de ahí empezamos a seguirlo y pues imagínate ver a ese gran luchador que fue mi padre y ir a las arenas con él y sentirte muy orgulloso de mi madre que era la que nos llevaba y de mi padre que era el que luchaba y como le dije en una entrevista a un amigo esa de las luchas de los juniors no fue de apenas hace unos años los juniors ya luchábamos nosotros por ejemplo en la arena cortijo terminaba la función y todos los hijos de los luchadores nos subíamos al ring y yo recuerdo ahí haber visto al hijo del solitario ¿no? este entre otros hijos de otros luchadores y nos subíamos a luchar entre nosotros sí lo clásico ¿no? de niños y este y bueno pero pues eso eso fueron mis inicios y así fue como como bueno ahora sí que el guerrero de las sombras estuvo como amateu y después al año siguiente en 1990 me inicio en el torneo del novato de oro de la asociación nacional de lucha libre y pues bueno quedé en primer lugar no fui campeón por aquí tengo unas fotografías que te quería yo mostrar no fui yo este no fui yo campeón ya el torneo era dedicado al señor Blue Demon aquí está mi papá mamá y el señor Blue Demon nada más ah y aquí está mira la foto cuando me están dando mi trofeo me lo está dando precisamente el señor Huracán Ramírez ok no pues son fotografías invaluables con mucha historia ahí podrás ver al doctor Caronte mi papá el señor este Huracán Ramírez y el señor Blue Demon el señor Ray Mendoza sí no 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 bastante bastante historia el estar también formar parte de un torneo en donde pues cualquiera podría decir que que fue por por mano de tu papá no que terminas en primer lugar pero pues creo que hay mucho más allá también está la preparación la dedicación y todo lo que hay detrás de buscar un lugar dentro de este deporte aclaro terminé en primer lugar yo no fui campeón el campeón fue mi compañero la lacrán de Durango que después él fue un gran buen luchador de la arena México y también estaba el Popoca que ahora es el Olímpico muchos de los compañeros que ahora el día de hoy todavía siguen vigentes estuvieron con nosotros mira una foto mi papá cargándonos a mi hermana y a mí sí 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 no son son fotos yo creo que como te digo son recuerdos invaluables que pues ahí van a permanecer en el en la historia de de la dinastía en la historia de la familia y y que va a seguirse escribiendo yo yo creo que es una es una dinastía que tiene muchísima historia y por ahí debe de venir más 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 este generaciones en qué momento decides cambiar tu nombre por Aikido primero por Aikido después adoptas el mote del hijo de la muerte el de Aikido cuando saqué mi licencia del Estado de México e hice el examen ajá para ser luchador profesional más o menos en qué año fue esto ya para en el en 1992 92 ya este cuatro años después de tu debut y y también gracias a que bueno pues yo seguí en la Asociación Nacional de Lucha Libre pero no tenía yo esa ese impulso que yo necesitaba para salir y pues siempre he sido una persona que me gusta los retos y posterior a esto conocí a unas personas Lalo un amigo que luchaba como el el gángster otro amigo que luchaba como el rockerball otro amigo que luchaba como este ministro chino muchos 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 compañeros que conocí con los que yo luché bastante tiempo uno que luchaba sin un bracito llamaba desafío wow y otro compañero que se llamaba fuerza fuerza terrestre entonces éramos este un grupito que la verdad quedábamos muy buenos espectáculos pero nunca pasábamos de la segunda y de la tercera de la segunda y de la tercera de la segunda y de la tercera para esto pues mis hermanos que ya estaban en las luchas semifinales y en las luchas este estrellas ¿no? de ahí de las y uno de mis metas era decir yo quiero luchar contra mis hermanos ¿no? este esas esas rivalidades que bueno de niño jugando se daban pues nos las llevamos hasta de grandes ¿no? y yo siempre con la cosquilla de haber querido ser el humano muerte 3 que no se pudo este yo emigré a la LUCOM a la Confederación Obrera de Lucha Libre que llevaba a cabo el profesor justiciero y ahí estaba el justiciero estaba el profesor Ivano Ruiz y la verdad que este ahí me fue muy bien ahí me fue muy bien ahí fue donde cambié mi nombre como Aikido este cambié un poco los aditamientos de mi ropa y pues la verdad me fue muy bien este empecé a luchar en terceras en semifinales 100 estrellas y ya me combinaban con luchadores estrellas ya llegué a luchar en algunas ocasiones con el pirata Morgan con el satánico este con el pierrot que me acuerdo una vez me agarró ahí en Coacalco y me puso una zarandiza de aquellas dicen que que don don Norberto era cuando cuando se dedicaba a luchar cuando iba a luchar era contra quien le pusiera si no y yo pues era novato y la verdad es que mi profesor el justiciero a Marcos que le mando un abrazo este y nos hizo una tercia con con un japonés y otro amigo que se llamaba este ninja de fuego y este y nos mandó a una gira de al norte ¿no? dijimos yo no yo no tenía que hablar porque se supone que yo era japonés ¿no? pero el que hablaba era mucho mi compañero se llama Siraya de hecho al cual también le mando un saludo allá en Japón vive allá en Japón hemos tenido contacto todavía hice esa gira regresé y pues la verdad es que agarré muy buen nivel este ya me medio cotizaba yo yo para eso entonces yo 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 estudié yo estudié en la universidad y y mi escuela la pagué de la lucha libre ¿no? ese es creo que un orgullo mayor ¿no? decir pues la lucha libre también me ayudó a subsistir a tener una entrada más aparte de de pues sí me gusta la lucha libre pero también quise ver más allá de por si en algún momento sabemos que la lucha libre las lesiones nunca están en cualquier momento puede pasar ¿no? yo tengo muchas lesiones luego ahorita te hago un resumen de mis lesiones que tuve gracias a la lucha libre pero la verdad es que yo me las toco y digo gracias 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 ¿no? porque de ahí pude pude este pagar mi escuela ¿no? sí tenía yo el apoyo de mis padres pero pues también el otro apoyo era el mío y el de mi esposa bueno de mi novia que el día de hoy es mi esposa tenemos 20 años de casados y 8 años de novios y bueno toda una vida juntos sí dos hijos hermosos y este y y precisamente pues bueno combinaba yo mi escuela la lucha el entrenamiento y bueno para que vean que sí se puede las nuevas generaciones ¿no? porque hay muchos que o dejan la escuela o dejan la lucha libre o dicen no puedo con esto y y se dedican a otra cosa sí y la verdad este pues bueno eso fue a mi andar después la confederación mexicana de lucha libre que luchábamos sábado domingo hasta dos tres veces en en el circuito de sabritas ahí llegué a subir con este con mano negra junior con kung fu junior con kato kunli junior este nos me subían con ellos los tres vestidos de pues de karatekas la verdad es que era un muy buen espectáculo ahí llegué a conocer a shoker este a blue demon a a todos esos grandes a los brazos a todas esas grandes estrellas de ese momento porque de niño pues sí tuve el gusto de conocer al solitario al santo a blue demon a todos esos a can ramírez que mi papá me metía a los vestidores entonces este pero pues ese fue mi andar en la lucha libre este y gané un campeonato este del estado de méxico a un luchador que se llamaba el exótico bello lulú una por aquí tengo el programa unas fotografías este no venía preparado si no ya vimos que que casi no no este no no venías preparado mira aquí estoy con mi profesor con mi profesor que es este el príncipe egipcio aquí ya estoy luchando ya contra mi hermano el calato precisamente aquí están los compañeros que te digo rockerball este él era kundalini ahora él es este sensei de ahí del consejo mundial ok no pues si también este hay hubo quienes pues si si saltaron más allá no bueno si lograron sobresalir como todos todos quisieran aquí estoy con super muñeco este con uno de los este ministros chinos aquí pues esta fotografía que ves aquí fue la primera vez que yo subí vestido de hermano muerte muy bien son muy contadas de hecho las ocasiones que subes tú con el el nombre de hermano muerte tercero cuántas veces fueron y son ocasión fueron una de ellas una ocasión muy muy especial no fueron dos ocasiones por aquí tengo el programa no venía preparado casi casi mira aquí está el programa fue casi no alcanza a ver perdón me dejan poner mi lentes fue el 24 de abril de 1994 en una arena que se llamaba explanada ruta 18 en Cotepe Barribal por allá tenemos familia saludos a toda la familia de allá de Cotepe y ese día luchamos contra el señor Terry Bolaños Terry Bolaños Junior y firma contra hermanos Morte Junior uno uno dos y tres así es pero esa esa fue de la de las únicas ocasiones que los dos los tres hermanos subimos juntos sí los subimos dos veces juntos este y fue para mí un este pues un logro más ¿no? en la carrera porque subir con mis hermanos que mucho respeto para ellos y este y que pues bueno que yo pudiera subir con ellos fue este y en una lucha estrella ¿no? los tres vestidos de hermanos Morte no y más que nada ese equipo como lo hemos mencionado a lo largo de esta plática creo que por lo que ha significado para la lucha libre mexicana porque es un un equipo que es es reconocido en Sudamérica en Centroamérica Norteamérica también creo que es bien bien importante todo todo el legado de la dinastía hermanos Morte y y en honor a ellos me cambio la máscara pues ahí está y aquí tenemos la de nosotros ¿eh? también y pues la la el polo que traemos permítame permítame hay un cambio radical de de este de atuendo que que nos está haciendo el buen Aikido es una si si ustedes amigos de lucha libre entre nosotros no no identifican o tal vez no conocen porque yo siempre lo he dicho puede ser que muchos los conozcamos y le voy a platicar aquí a Aikido creo que si le había platicado a a tu hermano hace dos años hubo una función de de las últimas que transmite Televisa de Triple A que fue Triple A contra Elite yo llevaba la máscara de los hermanos muerte y me ve el rudo Rivera acercarnos a tomar una foto y me ve la máscara y la señala y le hace así el señal de dedo arriba y este le digo no la verdad es que hay una buena amistad con con este con el calaco con tu hermano y pues ahora contigo la cual le agradezco porque yo por ejemplo a los hermanos muerte los recuerdo cuando venían aquí a la arena Toluca eran unas grandes luchas contra los hermanos sirio tal vez pues a ti no te tocó esas experiencias si me tocó irlo a saber luchar también contra los ABC ah si también también yo este te digo y de ahí viene una gran admiración para para el personaje porque eran personajes que que llaman mucho la atención y la manera en la que se desenvuelven y este tal vez a ti no no te no me tocó verte tanto como a ellos pero pues la verdad es que son grandes grandes personajes grandes personas también todos y cada uno de ustedes creo que es la mayor satisfacción que hay de parte de nosotros y pues ahí queda la historia de todo esto que tú tú has logrado por también por tu propia cuenta con tu nombre un nombre propio un nombre que no no fue pues tal vez a costas de lo que ha hecho o lo que hizo tu papá no y y mira creo decirte que si llegué a ir a la arena Toluca como unas tres veces dos días luché contra mis hermanos y otra con unos luchadores locales este ve hasta me cambia la voz viste si si se te hace hasta más ronca los si o sea dejo de ser mira a mi me dicen que si fui técnico rudo y les digo mira mi espíritu es técnico pero mi alma es ruda si esa siempre lo he sabido que mi alma es ruda y mi espíritu es técnico y si pues si la verdad es que portar esta máscara para mi es de mucho respeto de mucho orgullo este sé que es una de las máscaras más bonitas a nivel mundial así es yo tuve el gusto de que me invitara Christian Cimet a la expo que hizo ahí en el World Trade Center si hace dos años tres tres creo tres o dos no me acuerdo y este y y me puse la máscara y no faltó la aficionada que me la vendes y yo no es que yo no yo no acostumbre vender mis cosas pero tanto me insistió la aficionada que se la tuve que vender y este y pues es un gusto no es un halago que alguien llegue y te diga ay que máscara tan bonita que personaje tan emblemático que personaje tan bello fue el que contaron mi padre señor Tito y mi padrino Román Zacarías no si no y como como decimos es una este dinastía que que llegó a grandes niveles llegó a este a centro Sudamérica este haciendo pareja y pues imponiéndosele a quien se les pusiera enfrente digo lamentablemente terminan perdiendo las máscaras pero las pierden contra contra dos grandes mira te voy a enseñar una foto que casi nadie tiene bueno una una historia esa esa foto es en 1978 en el Palacio de los Deportes de Jalisco y el Huracán Ramírez esta fotografía me la regaló me hizo el favor de obcecármela el señor este ay el de luchas 2000 como se llama el que es el cronista del consejo mundial don Carlos no este no este ay 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 Miguel Linares no este ay 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 se me olvidó su nombre es el aquí está está tu fotografía y aquí está cuando mi papá le entrega la máscara al Huracán Ramírez no digo son estas fotografías casi nadie las tiene esas es este eso me olvidó el nombre Julio César Rivera Julio César Rivera exacto que es también el jefe de prensa del del consejo mundial saludos de hecho con Julio César Rivera donde esté mis respetos a mí me permitió porque dentro de este de todo esto maravilloso la lucha libre me ha permitido hacer muchas cosas ser promotor ser escritor poder llevar a la vida una reseña de la vida de mi padre de mi padrino Román Zacarías y precisamente Julio César Rivera me dio esa oportunidad en la revista de lucha de escribir describir la historia de los hermanos de los hermanos de mi papi y la historia de mi padrino Román Zacarías en diferentes volúmenes y en diferentes tomos por ahí como las revistas pues me dejó plasmar las historias que yo sabía de mi papá de mi padrino del señor Tito la muerte que está allá en Búfalo al cual le mando un saludo él es el iniciante de esta grandísima dinastía entonces el señor Julio César Rivera me dio esa oportunidad y él fue el que me obsequió estas fotos de verdad cuando me las dio se me salieron las lágrimas porque nosotros yo no tenía nada de esa función más que el recuerdo cuando me fue perdido la muestra ¿tú estuviste presente en esa función? sí estuvimos mi mami mi hermano el calaco y yo ahí estuvimos presentes ese día que bueno fue de mucha triste sí ¿cómo era el ambiente? ¿cómo sentías tú el ambiente? digo eras un niño pues mira ya me había tocado una semana antes la lucha de Bobby Lee contra el santo y precisamente ese día que mi papi me echó ahí en el palacio de los deportes no cualquiera pierde la máscara ni contra los deportes quiero que el palacio de los deportes Torreo de Cuatro Caminos en la Monumental de Monterrey que fueron donde han caído grandes más donde cayeron grandes más en el cementerio de las máscaras entonces yo recuerdo que íbamos con mi papá muy alegres porque siempre que nos llevaba las luchas para nosotros era una alegría verlo a él y a todos los luchadores si uno como aficionado va contento no quiero ni imaginarme a alguien que va a ver a su papá a luchar sí y pues bueno cuando vimos que perdió la máscara pues todo el mundo a llorar los tres estábamos llorando y pues nada no quedó otra más que este este mi papá sí le dio mucha tristeza si te puedo decir que le dio mucha mucha tristeza recuerdo muy bien que a los 15 días pierde la cabellera con el villano segundo en la arena Nezahualcóyotl este y un pique y apostó la máscara contra la cabellera y perdió también la cabellera sí y de ahí mi papá se vino hacia abajo se 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 puso muy triste pues yo creo que como a muchos luchadores otros tienen la máscara y van para arriba y otros van para abajo mi papá se empezó a perder se empezó a perder se empezó a perder y fue tanto así que empezó a sacar otros personajes ¿no? así es sí pues anímicamente tal vez no no este no pudo resistir un golpe tan tan fuerte ¿no? y ¿tú qué sentiste ahí en ese momento? ¿cuál fue tu impresión? pues mira yo qué te puedo decir yo tenía como unos 5 años 5 años 5 años y pues mi impresión fue de que pues ya perdí a mi papá y como todos estaban llorando mi mamá y mi hermano pues yo también me puse a llorar pues sí esa tristeza de que acompañara a tu ser querido pero pues bueno yo siempre veía a mi papá como mi ídolo mis padres mi mami una persona muy fuerte de una guerrera y mi papá pues este imagínate un tipo fuerte emblemático por favor y muy rudo este la verdad es que para mí mis padres siempre fueron mis ídolos sí con máscara y sin máscara así eran digo ya después él se puso otros nombres como el de vida y muerte el de vida y muerte el de vida y muerte este significó un poquito del granadero con el señor Jesús y pero buscó siempre nombres y pues no no el de vida y muerte ese nombre es muy bonito también te ponte esa historia pues yo mira yo fui Shadow Warrior ajá fui guerrero de las sombras guerrero de las sombras fui Aikido Aikido y por lapsos subí como hermano muerte 3 ajá y por lapsos dos ocasiones subí vestido de vida y muerte porque el que era pareja de mi papá que me reza que le manda un abrazo si ve esta entrevista espero que sí y espero no se ofenda era le daba mucho miedo subir al entonces me acuerdo que estábamos en los vestidores mi papá hacía funciones y fuimos hizo una función allá en su pueblo en Villazueta yo ese día este luché en la segunda y yo me estaba cambiando y llegó este amigo y me dijo toma toma ponte el equipo yo lo voy a subir y ya mi papá me dijo pues póntelo y sube bueno subí como vida y muerte tuve el gusto de subir como vida y muerte este también tuve el gusto de subir así como este black metal este sin sin máscara fui a acompañar a unos compañeros a una lucha y no llegó uno y me vistieron ahí y me pinté la cara con las mallas y los tenis que se usaban en ese entonces y este y pues bueno pues final como tú me decías de donde surgió la idea de Aikido el hijo de la muerte yo dejo de luchar en 1997 te quiero enseñar esta fotografía no lo hago con el afán de entender en esta fotografía puedes ver a mi hermano el calaco ajá el que está abajo soy yo yo te mencioné que mis grandes rivales fueron ellos si fueron ellos la verdad es que hacíamos unas luchas muy buenas excelentes tan excelentes que llevamos esa rivalidad arriba ¿no? de hermanos y nos programaban muy seguido yo a ellos les llegué a disputar el campeonato de parejas que tenían no les ganamos en el deportivo Peñoles el promotor era el profesor este Pro Borman igual también en el cielo a sus hijos les mando un abrazo porque también fue una persona que incluso me tomó mi carrera precisamente tengo una historia él nos invitó a luchar a la arena de Puebla donde se hacen las del Consejo Mundial y me acuerdo que hice una apuesta con los de ahí locales nosotros subimos a luchar en la primera éramos mis hermanos y otro camarada que se llamaba ay ¿cómo se llamaba? que ahora lucha acá en Naucalpan como Spartan Capitán Sangre a tu servidor Okawa y bueno el que ahora es el Sensei que en ese entonces luchaba como Kundalini y apostaron a que cuál era la mejor lucha de las tembras y pues ganamos la verdad es que salimos bueno la lucha fue muy buena hasta nos aventaron dinero y me acuerdo que mi profesor estaba contentísimo porque dijo ya ven que mis niños porque así nos decían mis niños ganaron a los niños de Puebla y bueno de esas historias este tantas 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 historias que gracias a la lucha libre tuve conocer gente buena gente mala también ¿no? promotores que abusaban también de nuestros promotores pero en la mayoría conocí gente buena como como mi amigo el Gaster que en paz descanse con el cual él este siempre me llevaba para todos lados ¿no? y era uno y era uno de mis grandes contrarios también por ejemplo el señor Ray Rosas este que unas enseñanzas que tuve con él y que pues al final luego me adoptó también el Quiero bueno Ruiz mucha gente que de verdad crea en mí este señor panacalanís y te puedo decir bastante gente con la cual este yo conviví que que gracias a Dios tuve buenas experiencias pues bueno pues ya pasaron los años y esa foto que te enseño me dicen que deslocaba el hombro este el último año que yo luché tuve como unos 10 deslocamientos de hombro yo mismo lo colocaba ¿no? sí pero en aquella ocasión fue tanto el centón que pues el hombro se fue hacia la espalda me acuerdo el doctor Daza ahí en la arena López Mateos que es arena López Mateos quiero que sepas que tiene para mí una historia muy personal fue donde la última vez luché como profesional fue donde la última vez luché en despedida y que tuve el gusto con el señor Héctor Guzmán de hacer una función yo como promotor le hicimos este un homenaje a mi padre y al señor Tito y en vida todavía a mi padrino San Carlos entonces este se me deslocó el hombro me acuerdo que el doctor Daza lo colocó este le ayudó Juanito Juan Cezatti superastro con el cual también le mando un abrazo canijo chapo esperemos y los vean nos vean todos ellos muy buen amigo y también estaba el profesor Pedro Pirata Morgan también y entre me agarraron y me colocaron el hombro este me desmayé me pusieron unas vendas yo recuerdo al día siguiente yo ya me había titulado ingeniero en comunicaciones electrónicas de mi con nacional y este al otro día yo entraba a trabajar de becario entonces ¿qué hice? me tomé unas asperinas me corté las vendas y así me fui a trabajar son historias como hemos dicho que van a quedar marcadas y van a quedar para ti como un recuerdo pues dentro de tu carrera tal vez fue muy corta tu carrera como luchador pero pues también hay grandes experiencias grandes vivencias siendo parte de la lucha libre durante pues toda tu vida prácticamente porque pues venir de una gran dinastía tener un padre como lo fue tu papá ahora tu hermano tú ahora como promotor también que nos decías ¿cuál es el papel más difícil que te ha tocado desempeñar como luchador como promotor o como hijo de una gran estrella? híjole cada uno tiene sus sus etapas ¿no? como hijo de una estrella la verdad es que yo nunca he sentido que empezara al nombre de mi papá en mi persona nunca nunca al contrario era un orgullo como luchador ya como yo fui este pues tener el gusto y el honor de ser de un luchador de las primeras y poder llegar a las luchas estrellas en mi categoría ¿no? si bien si llegué a luchar en la arena coliseo dos veces este pero no era una función del consejo este eran funciones que organizaban mis compañeros y pisar la arena coliseo para mí fue uno de los mejores logros que yo pude haber tenido mucha gente dice que la catedral es la arena méxico y sí 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 la catedral ¿no? pero estar adentro de los vestidores de la arena coliseo híjole la vibra ¿no? una esencia muy difícil de explicar ¿no? muy muy difícil de explicar otra cosa de las que a mí me pasó cuando yo luchaba precisamente que expuse mi máscara contra el campeonato del medio exótico Lulú en una arena allá por por Iztapalapa este se llamaba la arena Puente Blanco expuse yo mi máscara contra la cabellera era una arena chiquita le cabían como como 150 personas pero eran gritones hasta decir basta sí, sí, sí y ahorita te enseño por aquí tengo la foto cuando cuando este cuando luché esa pelea ahorita te la busco aquí está no sé no sé si se alcanza a ver pero está en oscuro aquí abajo sí, sí aquí está en otra a mí me gustaba ser muy volador yo tenía mi vuelo mi vuelo que era el ave fénix sí, sí, sí si bien abajo están mis hermanos ese día pues el promotor me agarró mucho cariño y me dijo oye es que tienes mucho ángel y subes y la gente se prende contigo y tenía yo hasta mi porra y una viejita que no dejaba de gritar nunca y yo tendría como unos 21 años 22 a lo mucho 23 y recuerdo yo siempre llegaba temprano a la función una hora antes me cambiaba y me salía yo a comer pepitas y a ver a los compañeros y ya me me volví a meter y me acuerdo ese día lo que yo tengo muy grabado un par de niños así chiquitos así con los pelos parados sin faltarles al respeto bien mugrositos sí, sí, sí este pero chulada de chamacos yo salgo de los vestidores yo me vestía como pues como Kato Kunli y me ponía yo un pan encima y me salía sin una máscara a ver las luchas que estaba mal hecho sí pero y cuando salgo estaba el cartel y estaban los dos niños viendo cartel y uno le dice al otro mira va a luchar el Aikido y espero que le rompa su y que le dé y ojalá y yo así viéndolos y me volvían a ver y me decían oiga ya llegó Aikido digo sí hijo está ahí adentro dígale que salga ¿no? dígale que salga dígale que salga porque lo queremos queremos echar muchas porras ¿te imaginas? yo puedo decir soy yo ¿no? sí 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 bueno con mi ropa y mi máscara no hombre o sea los niños de esas sensaciones que nunca voy a olvidar me tocaban así como si yo fuera la de veras sí así como diciendo y me tocaban la máscara ajá y los dos ¿no? y le rompe su y nosotros vamos a estar grita y grita y vas a ver y qué sabe y me dice uno de ellos ¿me das un autógrafo? le digo sí ¿en dónde? se levantó la camisa ajá y en la piel ya me imagino la sensación ¿no? te imaginas la sensación de no firmar una camisa sino firmar la persona y el niño así de híjole no hombre y te vamos a estar de verdad cuando salí a luchar esa lucha a mí me gustó mucho porque duró casi 40 minutos hicimos una muy buena lucha los dos a ras de lona entre el llaveo y el contrallaveo este cuando era volar era volar pero era muy poco y pues el final de la lucha fue muy bonito le gané le gané con una mecedora ajá y la arena así sí, sí, sí este y pues gané mi primer campeonato gané mi primer campeonato este la viejita que a mí me defendía mucho porque cuando me pegaban así me agarraban abajo y me pegaban me acuerdo una vez me dijo se agachó así y me dice ¿estás bien hijo? este tú agarra aire yo aquí te los quito de encima pero esas cosas que dices no las compras en ningún lugar no y son sensaciones yo me imagino lo que ustedes sienten cuando uno como aficionado se acerca a requerirles una foto a un autógrafo simple hecho bueno ahorita ya con las redes sociales es también un poco más más fácil poderse acercar que bueno hay que decirlo no todos responden no todos saludan pero mira para que veas que no es mentira ahí está la viejita bueno digo no hay no hay mayor prueba que que esta imagen poniéndome el cinturón y el refer es el trivilín si el trivilín no bueno entonces este pues bueno ya te puedo platicar de esas historias y ya como Aikido el hijo de la muerte a mi me pasó lo que le pasó a Rocky Balboa en la última en la última película cuando decía la bestia no me deja dormir bueno de las de la penúltima porque las últimas ya fue con el hijo según esto de de Apolo de Apolo esa esa película donde él decía la bestia no me deja dormir y si cierto donde se enfrenta a su alumno no 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 a su alumno no se enfrenta a un negrito ajá sí 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 de las recientes ajá y su hijo ya está grande sí 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 ya le recordé que a su hijo le da una enseñanza que le dice que si te caes levántate ajá y vuélvete a levantar si te vuelves a caer vuélvete a levantar así es este a mí no me dejaba dormir no la bestia no 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 y pues contar mis historias y platicar pues lo que yo hacía pues yo ya un profesional no trabajé muchos años bueno llevo trabajando 24 años en la industria de las telecomunicaciones pues mucha gente me pregunta ah vos si eres luchador y que si tu papá y que si hermanos y que si este y que el otro y que aquello no sí y pues me entró la cosquilla de regresar me 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 entró la cosquilla de regresar me preparé bajé de peso me fui a entrenar y dije no yo me tengo que ver super para dar lo que es fui promotor fui el organizador gracias a dios la arena no se llenó pero la verdad y tienes la oportunidad de ver los videos salimos mi hermano y yo adentro de un sarcófago mi papá y cuando salimos y oír ese grito de muerte se enchina la piel aquí está aquí está esa sensación y pues bueno cuando pones la máscara y dejo de ser la persona que está aquí abajo y pues ahora sí que personifico el imagen de Aikido el hijo de la muerte porque así me puse por respeto a mi padre también por respeto a mi hermano y por respeto a mi mamá porque mis hermanos tienen su historia muy bien ganada muy bien respetada yo tuve mi historia sí no duré mucho duré casi 10 años así es pero puedo decir que esos 10 años los di al máximo los viví al máximo y ese momento cuando yo subo a luchar y que subo a luchar con mi hermano y con otro camarada contra otras justamente contra este señor el gallo tapado aquí está uno de los recuerditos que tengo de él y que la arena coreaba el nombre y hacerle un homenaje a mi papá hacerle un homenaje a mi padrino de verdad nunca 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 lo voy a decir esa noche para mí la bestia se murió se durmió quiero decir la verdad se ha dormido tres años no sé si algún día vuelvo a salir pero dudo que el vaga porque este los tiempos de Dios son muy exactos y Dios me dio la oportunidad de volver a subir yo tengo una lesión en la rodilla se me desprendió la rodilla tengo un tornillo de titanio en el hombro este tengo muchas lesiones en el cuerpo al día de hoy ya estoy mucho mejor porque me dedico también soy terapeuta así es y me no sé si Diosito me fue preparando para ser un terapeuta y poder entender los golpes y todo este rollo pero al día de hoy estoy tranquilo tengo mi carrera tengo mi casa tengo mi esposa tengo mis hijos tengo una vida tengo puedo decirte que tengo amigos muy seleccionados aprendí a 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 hermanos muerte así es y pues en esas funciones trato de que mis compañeros ganen su dinero que se les debe de pagar les pago muy bien hago unos eventos muy bien y pues la gracias a Dios la abundancia fluye y aquí estamos la verdad contigo en esta bonita entrevista este digo te podría contar mil historias muchísimas muchas cosas pero lo que sí te puedo decir la dinastía hermanos muerte es una dinastía que estará vigente no y pues mientras vivamos mi hermano y yo este y los familiares que me han portado este nombre seguirá vigente así es no no ha sido fácil tal vez este mantenerla porque pues un nombre tan 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 grande y tan llenador porque es un nombre que que de verdad llena bastante yo creo que a todos los que han sido partícipes de esta gran historia de esta gran dinastía y aquí está ya la 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 incógnita final combinada Aikido y de hermano muerte es no y está está muy bonita la la máscara se ve muy muy bien porque combinas dos personalidades diferentes no ahí está totalmente tapada hay varios diseños de ella también si esta bueno esto es cuando ya cuando en las entrevistas digo ya quiero respirar pero si esta esta me la hizo mi sobrino está muy bonita esta es de terciopelo y pues si es ahora si que mi mi alma técnica y mi alma ruda si el bien y el mal pues si así como está aquí en el yin yang yin yang es yin yang yin mal el bien y el mal creo que este son historias historias que siempre van a prevalecer y pues que ahora gracias a todo esto nos están permitiendo conocer también un poco más allá de del del luchador no de la persona y ahí están también las dos máscaras completas que la verdad muy bonitas las dos muy muy bonitas las dos a mí como te repito siempre desde la primera vez que vi a los hermanos muerte programados y me tocó asistir a la arena toluca siempre me gustó el equipo siempre me gustó la máscara nada que ver con la parca porque pues también hay que aclarar eso que no no tiene nada que ver y es la y si no mal recuerdo y lo platicamos cuando la entrevista con tu hermano fue el primer este equipo de este tipo en un luchador sí de hecho ese fue un diseño que mi hermano te explicó la historia yo te la doy más detalles el señor Tito en la arena moderna y esa arena moderna estaba ahí en las capos él subía a luchar como la muerte sí nada más mi papi en ese entonces su primer personaje fue el carocho maldito después fue la llorona y en por lapsos fue el tirano sí el tirano es una máscara que trae unas lagrimitas aquí así sí parecida a la de la llorona parecida pero no pero mi papá siempre buscaba un hombre fúnebre algo le gustaba algo fuerte y por aquí tengo unas fotografías déjame ver si te las encuentro donde ellos subían juntos aquí no las tengo por aquí las tengo ah mira aquí está hasta tienes suerte canijo es ese es don tito es el señor tito con tu papá y la llorona así es tu papá no bueno bastante bastante te fijas él nada más subía con la máscara de un calzón y sin botas también en eso fue de los precursores no y posterior a ello pues nos dijeron fueron a luchar a la arena knockout al gusto el señor pirata moreno y les dijo oigan por qué no se llaman los hermanos muerte y de ahí salieron los hermanos muerte ya de ahí lo que hemos platicado giras en centroamérica sudamérica campeonatos máscaras este grandes ídolos en panamá mi papá de panamá se trajo mi mami mi mami es de panamá mi mamá este ahora sí que toda la familia que tú conoces conociste a mi hermano pedro que conoces a mi hermano caló mis sobrinos este mi primo mi primo y toda la dinastía que somos nosotros la verdad es que pues este somos los que estamos vigentes y somos los que estamos aquí yo ya no lucho así es este por respeto también a mi persona y al personaje porque yo siento que esas últimas veces que subí a luchar lo hice con todo mi cariño con todo mi pudor con todo con todo mi orgullo y me fue muy bien Dios me dejó subir bien y me dejó bajar entonces ya no me volvería a arriesgar yo creo si no cuidar un poco más la integridad ya ahora como dices adormeciste a la bestia después de de la última vez que que te estuvo ahí como que insistiendo no diciéndote súbete demuestra haz no pues es que imagínate la semana yo soñaba dos tres veces que estaba luchando vas por ese pasillo y vas oyendo y cuando ya iba a salir me despertaba ching híjole entonces pero pues son cosas que uno trae ahora sí que a nivel molecular en la sangre sangre y pues las vivo las las vivo las las traigo muy aquí y pues tengo el gusto de poderlas platicar contigo no es un gusto y cuál cuál fue la lucha que te hubiera gustado tener no sé buscar una revancha contra un huracán Ramírez contra un rayo de Jalisco el vengar esa esa noche que pasaste en el palacio de los deportes mira yo la verdad bueno también posterior a la posición que yo hice el señor este de la arena López Mateos me invitó a una función donde subimos Fishman yo y el hijo de Mano Negra contra el huracán Ramírez Junior el gallo tapado Junior y el black shadow Junior y la verdad te voy a ser honesto y la respeto a toda la trilogía que ha salido de los huracanes Ramírez como no son hijos de él no siento esa rivalidad para mí el señor Daniel su hija que también he tenido contacto con ella y que algún día me va a dejar tocar la máscara que ella su familia tiene de mi papá porque ya me lo prometió este no 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 sentía yo gran rivalidad rivalidad si con pues con el gallo tapado no al final se surgió una gran rivalidad porque este pues sucedieron algunos temas personales digo a mí no me gusta ventilar mi vida personal a él lo estimo yo mucho como persona pero ya como luchador él sabe que tenemos una rivalidad los hermanos muerte cayó tapado ya no me gustaría postar mi máscara no me gustaría hacer nada de eso ningún ridículo porque ya no tengo la edad sí hice la última función y que toda mi familia me dio mis hijos mi hija mi esposa mi mamá y todos que de verdad fue algo no hubo mejor guión escrito que ese no lo volvería a hacer no lo volvería a hacer y la verdad pues rivalidad así con el huracán Ramírez ese día que subí con el huracán júnior la verdad mis respetos pero no no quiso no quiso no quiso como que entrar conmigo como que sintió pasos en la ahí está el príncipe de seda este le digo la verdad no 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 soy un tipo de blasfemado yo respeto le respeto a todos y respeto a los luchadores de ahora así como respeto a mis orígenes de luchador admiro mucho al profesor negro navarro al cual le mando un abrazo este al cual tengo contacto mucho con él a mi profesor el pantera al cual tuve gusto de luchar contra él en mi última lucha este un luchadorazo el pantera nada más en donde fue esa lucha la del pantera fue ahí en la López Mateos y después posterior a esa despedida hice otra función aquí por Coquitlan donde subimos la diva salvaje el pantera y el Black Shadow Junior contra los hermanos muerte y mi negrito el cerebro negro también al cual le mando un abrazo al doctor cerebro que somos hermanazos del alma o sea ellos siempre han estado conmigo en estas funciones yo te puedo decir la verdad es que hay mucha gente a la cual admiro mucho respeto y pues a la cual este pues por este mismo respeto que tengo pues no ya no así como decir ay quiero sí sí porque los luchadores de ahora y es un tema que no quiero hablar más que cinco segundos ajá no respetan la lucha libre así lo voy a dejar haces así lo voy a dejar no respetan la lucha libre y yo prefiero mejor quedarme con esa imagen de lo que yo viví de lo que yo sentí y de lo que yo hice y saber que puedo platicar con el profesor Nego Navarro aunque ya por whatsapp o hablarle a mi profesor el pantera este o convivir con luchadores de esa época por ejemplo también mi maestro la cobra que fue también este un día te voy a pasar su teléfono para que lo entrevistes a mi maestro con él tengo mucha comunicación no saben hola hijo cómo está oiga profesor y a ver cuando en el gimnasio nos vamos allá al atlas al grandísimo gimnasio atlas a entrenar yo prefiero eso la verdad ok no pues si este ya es este también hay que saber vivir los momentos aprender a vivir los momentos conforme se van dando y creo que aunque como lo hemos ah mira nada más una máscara creo que también debe ser invaluable esa y los dos y las dos son regalo del profesor bueno digo este grandes también recuerdos yo lo recuerdo mucho en el cerebro cerebro doctor cerebro cerebro negro los cerebros que también grandes grandes recuerdos de ellos en la arena naucalpan en pavillón azteca de también del pantera creo que son grandes grandes luchadores que también en algún momento espero tener la suerte de poderlos entrevistar y este poder platicar yo los conozco otro de mis este cosas que yo hago también me gusta hacer entrevistas y me gusta ser reportero también he participado con mi amigo Eduardo el de luchas estrellas del rey Lalo Reyes Lalo Reyes también al cual le mando un abrazo este y la verdad es que sigo vigente en muchas cosas si digo ya tal vez no directamente sobre un rey pero hay muchas cosas más atrás de la lucha libre no el un personaje una entrevista como se se organiza una función de lucha libre que hay detrás de creo que también es parte de la mística de todo esto y no todos somos afortunados de vivir esos momentos también sí pues mira yo tuve el gusto de convivir con los villanos el señor Jesús compadre de mi papá luchar contra él de pareja y de contra muchas experiencias muy bonitas de las cuales pues este deporte al día de hoy me mantienen vivo en mi segunda fase personal todos tenemos una doble una doble vida la vida normal y nuestra vida la pasión y esta es una de mis así es y ahora ya como como promotor comentas y creo que es muy bueno lo que lo que me dices el buscar siempre el bienestar y que el compañero luchador gane lo que debe de ser porque hay este muchos promotores de los cuales pues tal vez no no sabemos nombres y espero que nunca los ventilen simplemente queden ahí para este saber quiénes son y no decir no pues con este no yo yo que te puedo decir yo cuando ya tengo una función armada es mi mismo grupo así es siempre llevo de refere al reyes que al cual le mando un abrazote también un tipazo reyes rosas paso reyes rosas este llevo al sonrisas también no o al capu capu este y de las últimas funciones que tuve el gusto de hacer una el año pasado para un cumpleaños a mano de un amigo en su casa a la cual llevamos la función tuve el gusto de llevar gente del consejo mundial gente triple A gente de IGWR de la local y pues ahora sí que de lo mejor de los libres tuve el gusto y fue la última vez que vi a mi amigo Obed Obed y yo quiero que sepas que Obed empezó con nosotros cuando él en sus inicios como León Rojo Junior o como sus y este ya estuve el gusto de platicar con él con el cerebro negro con el cerebro con sus hijos del cerebro negro este hijos de Obed y pues bueno puedo decir ese día también iban de las luchadoras yo llevé bueno no puedo decir los nombres porque eran unas del consejo una función súper de lujo y la verdad una costumbre que tengo yo hacer a todos les pago antes de subir a la función sí creo que es y hasta el luchador dice oye ¿por qué? no no mira yo ya toma que Dios te bendiga vamos a hacer una función súper buena armonizamos el área donde estemos trabajando y se hacen unas funciones muy buenas sí creo que eso y me imagino que la satisfacción también del luchador de haber trabajado de esta manera y el haber llegado y no sentirse ya más bien sentirse un poco más comprometido porque ya hay un una garantía detrás pues mira yo trato de hacer las cosas diferentes y eso y cuando tú haces las cosas de buena voluntad la abundancia está y las cosas salen bien la verdad es que ese día la función con éxito el del cumpleaños estaba fascinado me imagino bueno no sabes sí y son grandes satisfacciones personales que van quedando dentro de de la vida y de los momentos que vamos pasando cada cada momento tiene diferente significado dentro de cada quien y de cada uno y creo que todos estos momentos que nos has compartido son muy valiosos para ti y te agradezco bastante pues estos minutos este tiempo que nos regalas para estar en contacto también con los aficionados tal vez otro tipo de afición diferente a a la que hay dentro de otros canales que te hayan entrevistado otras páginas que te hayan entrevistado y pues bienvenido porque esta es tu casa espero que sea la primera de muchas muchas entrevistas que podamos hacer o juntarnos un día con tu hermano y traer otras personalidades platicar sobre este pues lo que es la lucha libre actual y cuál es su sentir hacia todo esto no también así es pues mira yo la verdad que te doy las gracias agradezco a tu programa te doy te aburro un porvenir muy muchísimo gracias esto siempre tómalo con mucho respeto con mucha mucha empatía siempre a las entrevistas yo sé que yo he visto tus entrevistas y luego te toca entrevistar a gente que ni sabe hablar ¿no? digo y lo digo sin el afán de ofender a nadie pero ser luchador no te quita tener educación y mucha gente no tiene educación no tiene una carrera y la verdad es que hay grandes ejemplos como 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 santo gente que tiene una carrera y que pues bueno al día de hoy se dedica al marketing de su personaje yo te aburro un buen porvenir te doy muchas las gracias y pues ahora sí que la lucha libre entre nosotros ¿no? así es el nombre de la página pues muchas gracias amigos de lucha libre entre nosotros les agradezco el tiempo que se están tomando también para ver esta entrevista y pues el conocer también más personajes porque tal vez conocemos algunos que son los que vemos en televisión son los que escuchamos en las arenas de donde estamos pero también hay luchadores jóvenes bueno o retirados que aún son jóvenes y pues que por lesiones como en el caso de Aikido no siguieron esa carrera que llevaba un buen camino y pues ahora se dedican también a la promotoría sin dejar de lado también lo que han vivido dentro de los cuadriráteros les agradezco bastante suscríbanse al canal activen la campana para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros videos y no se no se pierdan ninguna de nuestras próximas entrevistas porque tenemos muchas muy muy interesantes y hay una gran gran sorpresa para todos ustedes que ya nos están confirmando y la verdad es que les va a gustar y les va a gustar bastante cuídense mucho amigos de Lucha Libre entre nosotros y nos vemos en la próxima entrevista hasta la próxima y la próxima y la próxima y la próxima y la próxima